Bueno, Emilce salió ayer una y media más o menos de la casa, se iba así a la escuela con su hermanita menor de 11 años. Bueno, la hermana cuenta, la menor, que entraron a la escuela juntas y Emilce iba así a su grado, pero dice que nunca llegó. Las compañeras de Emilce dicen que nunca estuvo, nunca entró ella en el grado. Bueno, de ahí que está desaparecida y no sabemos nada. Mira, camisa blanca, pantalón gris, chupín, zapatilla negra, una mochila negra con rosa. Tiene 13 años. Anoche mi hermana vino e hizo la denuncia. Bueno, ellos dicen que están en eso, que están en la búsqueda, pero no saben nada. Y bueno, mi hermana anoche se enteró algo por las hermanitas menores de Emilce. vino a avisar en la comisaría, a dar parte, que Emilce se veía con una persona casada. Y bueno, pero acá en la comisaría dice que no pueden hacer nada así contra esa persona.